Hola, soy Eva y traigo noticias importantes para ti. Hoy es lunes 19 de junio de 2023. Comenzamos. Liberarán mosquitos con volvachia en 50 colonias infectadas de dengue. Autoridades anuncian desalojos de grupos armados en fincas en Colón. Mitimes y emprendedores los más afectados por los apagones. Banda de los misquitos atormenta con robo y muerte a transportistas. En trozos de madera tenían caletas los reos en Olanchito. Gracias a todos por sintonizarnos e informarse siempre a través de la tribuna. Nos vemos mañana.